Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros, estamos muy contentos de estar aquí y de verdad, hace tiempo que deseábamos visitarlos y queremos hacerle ahora un tema de una gran amiga nuestra del norte de Chile, la nuestra amiga Nelly Lemos, de la cual hemos musicalizado hoy sus textos, y este es un homenaje a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres obreras, este tema se llama Mamita Obrera. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.